Oye, capea la versión que está sonando en el barrio ahora mismo Esto es Mucha Mafia Ustedes no son rap, ustedes son pop con inversión Pitucas escuchando Tego y Tego era de un callejón No pongas en comparación que yo empecé haciendo hip hop Y tú empezaste porque te gustó una de TikTok Esto no es cutie, ni cantadito, ni maquillaje Esto es pistola, droga, sexo, puta y tatuaje Mientras tú estabas con tu manager yendo de viaje Aquí estábamos en la calle rapeándoles el mensaje Y si me hablaron de unión, y que fue lo que unieron Sus ganas de comentar con su pop de farandulero Llegué para regresar las ratas a su agujero Tú puedes creerte Balvin, pero aquí somos raperos Capé el ton, que venimos like, wow Quiero ser mío como Toxicro Prende el blunt, nos robamos el show La vaina directa desde el callejón Estamos en el barrio loco, donde tú no entras Flones de menta, gracias a Dios coroné la vuelta Joseando el J.W. Tiene y hasta tiempo extra Mane una llamada si quieres que te abaste El demonio es mi conciencia y mi neto es la prensa Y por el primo mío que están dando recompensa Aquí me temo mano mientras tú lo piensas Tú sabes poco flow sin dejar evidencia I like como tu fuck y de negro como Fetty Wap Tengo tu loco en el snap pidiendo que le cante crack Agárrate que arranco, va a escribir tan manso Soy gorila como Franco, muero millonario, me salto dos bancos Soy yo más duro, lo irisqueo tanto que esto es asturo Tan oscuro, yo estoy escribiendo, manito más oscuro Hagate un pop, tengo un flow más pesado que Dj Scott Soy el pop, repartiendo como el gordo Santa Claus Rapealo y préndelo, nombre claro donde quiera que voy Ese mismo que en el paserro lo pico, soy el que la saca y le da fuego Como va el tiempo de rap, yo sigo activo con mi canga La misma mafia, la misma banda En la zona caliente mi esquina es la que manda Son son que le bajen, me tiran y no me alcanzo Traficando las galletas, metiendo la mano con códigos finos en la receta El miedo lo dejamos en la gaveta Fierro movemos acompañado de toda la zeta Como flow mafia soy la fusión Goku y Vegeta Te buscas un lío, aquí metemos manos y chocas con los míos La calle está caliente por eso no confío Aquí estamos campeando pa' llenar los bolsillos Que lo quedé, con una llamada me activé Estoy pa' la calle no pa' la TV Fruperucho mata fe, de niño que hicimos con los disparos Foceando pa' poder vestirme caro Yo aquí sigo prendiendo En la calle en manos metiendo Estoy en el blog con los míos moviendo No existe el stock, está todo frozen Me meto con todos los míos pa' el drop, estoy yo frozen Y capealos, mami, préndelos Aquí son bandidos, somos otro code Lo de la placa siempre persiguiéndonos Y todos los enemigos están fugándonos Llegué a este género en un barco, lo descubro como América Rapeando te descarto porque tu ritmo es genérico Mi hermano cruzó el tarco, está robando por Conérico Dejo los puntos claros y desato la polémica Están en los conciertos con la paniquea de escénica Yo aplico la técnica, eres mi réplica idéntica Sé que te pica cuando escupo lírica auténtica Yo soy el terrícola con la nota galáctica Veca nos capeamos, por aquí nos chivateamos Jumamos en juga como los dominicanos Somos los espartanos, yo los mato líriqueando Les voy anticipando, yo les gano cuando canto Mi yo como Toxic, la perquila Oxy Le meto más punchy que kickboxing Pastilla y pepsi, pasamos volando como en Hot Miss Yo si soy el zorro de las Foxy Hey chau, DJ Kevin Estamos en la calle, en el internet, en la avenida A Toruncela loco, piel froncallao Es mucha mafia, dos letras Es que lo que lo que es, Juanky Fly Y el asesino baby Brr-pa-pa, brr-pa-pa